y estudiar esos remores de lejos son jodidos o viajas tu o felices los cuatro pero la verdad es que a mi no me importa coger carretera para ir a ver a ella que dice y yo te lo vivo diciendo mi amor espérame oye espérame mi vida yo quiero contar con el mundo lo que me estás esta vez yo soy el cariño pasa yo contesto que mi vida me ha cambiado soy el hombre más feliz del universo y mi corazón se decremente yo contesto que mi vida me ha cambiado yo contesto que mi vida me ha cambiado yo contesto que mi vida me ha cambiado yo contesto que mi corazón se decremente y mi corazón se decremente y mi corazón se decremente y mi corazón se decremente pa' verte pa' verte yo contesto que mi vida me ha cambiado y mi corazón se decremente yo contesto que mi vida me ha cambiado ¡Uyala! ¡Somido en cuento! ¡Greso en el brazo! ¡Upa! ¡Somido en cuento! ¡Qué vino a la mujer! ¡Luz la pieza! Yo no voy a votar que tú no sabes, no tengo que repetir Tienes que eres el hombre mejor del mundo Y por ti de todo lo haría Y a donde quiera gente yo viajaría Y solo te pido que valores Todo lo que estoy haciendo Porque lo hago con amor Y solo te pido que valores Porque el del amor no se va a tener Y a donde tú vayas Yo siempre estaré contigo No importa Si me tocas y dame el tronco Y llame yo lo hago Con poco va a tener contigo Y a mí no me importa por que me rejeje Oye, oye Y a mí no me importa por que me rejeje De todo lo haría Oye Y a mí no me importa por que me rejeje Y a mí no me importa por que me rejeje Mi la mía Con poco va a tener contigo Y a mí no me importa por que me rejeje Y a mí no me importa por que me rejeje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!